La aplicación de BBVA Bancomer que lleva varias horas caída en este domingo. Aquí vemos a través de Down Detector, esta página que nos muestra las páginas que están fallando, las aplicaciones. Vemos cómo a partir de la medianoche, anoche, hubo una pequeña falla y hoy, toda la mañana, hasta las 12 del día, que es como el pico más alto, se reportaron fallas en todos lados, en las redes sociales. Sigue siendo tendencia y ahora que son casi las 4 de la tarde, sigue reportándose fallas. No solamente en esta página se registra, sino que a los usuarios de Twitter, que es donde se cuentan este tipo de cosas, aquí Bancomer sigue siendo la principal tendencia, como pueden ver. Y pues ya hay memes, ya hay chistes, ya cuando hay memes es porque algo pasó. Ahí está la explicación, vamos a ver qué dice algún comunicado oficial. Dice BBVA México informa a todos los usuarios que estamos presentando intermitencias en nuestros servicios, estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes y dar curso a las operaciones que nuestros usuarios recuebran. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados. Pues bueno, más de la mitad del día la gente no puede hacer, no puede hacer. Está complicado. Bueno, pues aquí seguiremos informando cómo sigue la falla en estos días. Cuídense.